Las sagas, reboots, remakes, secuelas, precuelas, me tienen harta. Dicho esto, afirmo. Amé, Guardianes de la Galaxia 2. Amé a Baby Groot, un cachorro de árbol. Amé escuchar la voz de Cassie Stevens cantando Father and Son. Nada más apropiado para resumir el fondo de esta película, que podría haberse llamado Buscando al Padre, o Matando al Padre si nos ponemos en una lista, reencontrándolos en los sanguíneos, yo soy tu padre, sí, hay guiño en la guerra de las galaxias. Pero sobre todo, me reí a carcajadas en demasiadas escenas. Cierto, cinco escenas poscrédito es un poco mucho. Sobre todo si uno no se sabe de memoria de las novelas gráficas de Marvel de las que surge esta saga. Y sí, no tenía que durar dos horas dieciséis minutos. Aunque no tengo esta vez demasiado claro dónde es que he ido a mí. Pero hay que decir que James Caan, dirección y guión, salvó muy bien dos dificultades grandes que tenía al hacer la continuación de una película que había sido todo una delicia. Uno, ¿con qué nos iba a sorprender? Parte importante del éxito transversal de Guardianes de la Galaxia tuvo que ver con armar a este grupo de desadaptados, más rufianes que antihéroes, inclasificables, cada cual es más insoportable. Y dejarlo uno con cara de qué es esto cuando descubre que esa cosa, el mapache, era al final de cuentas el que la llevaba. Ese elemento en esta es Baby Good, ese árbol, otra cosa insólita, ¿no? Un árbol luchador, que se sacrifica al final del anterior, pero que como se regenera, ahora es un cachorro. Y es mega súper adorable. Baila con ojitos inocentes cuando sus compañeros esquivan bombas, explosiones y láser. Come dulcecitos sentados en la nave cuando este está a punto de reventar entre ataques y asteroides. Y uno nunca sabe qué hará cuando ante una emergencia le dan instrucciones de vida o muerte. Yo soy Groot, repite, como son de asesor. Segundo, ¿cómo no repetir o reiterar los chistes? Con una historia nueva. Los guardianes ya son conocidos y reputados vigilantes de la galaxia, pero como suelen meter la pata, se meten en líos graves cuando enojan a uno y sus clientes, nomás conversan. Oka, puede decirse que hay mucho humor, mucha acción, guiño pop nivel carcajada, que también estaban en la uno. Pero los personajes son entrañados, incluso los nuevos. Y el guiño no es gracioso. ¿Quiénes aparecen como nuevo? Ego, llamarse Ego, que es Russian. En fotos, David Hasselhoff, papá no veniste de la risa, Sylvester Stallone. Nebula, que es la hermana de Sue, una tipa malísima. Bueno, y los personajes ya sabemos. Peter Quill, como Chris Pat. Hasta Lord le gusta que le digan a él. Está Zoe Saldana, como Gamora. Jax, este, Bautista. Brian Cookle, que hace la voz del mapache, un rocket. Y la voz de Baby Groot, que solo dice Sylvester Stallone. Este tronco y sus ramas con la voz monopuente. Mil Diesel. Otra cosa importante, la banda sonora. Música 80 y 70 en un Walkman. De eso va esta banda sonora. Brandi, por ejemplo. Jerry Fine Girl, The Looking Glass. Fundamental para la trama. Bring It On Home To Me, The Sun Cook. The Chain, The Fleetwood Mac, que es clave. Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra. O como ya les mencionaba, Father and Son, que corta como información al guión. Es una película deliciosa. No importa que usted no se sepa de memoria. La historia Marvel, como se la sabe, mi adolescente. ¿Estás en amor? Sí, supongo que sí, me siento un amor general no sepulso. No, amor sexual. No, no, no. ¿Por ella? No. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste a todo el mundo tu secreto más, oscuro? ¡Dude! Vamos, creo que estás overreacting un poco.